Hola mis amigos que tal están, espero que se encuentren muy bien ya que yo me encuentro de maravilla y en esta ocasión traigo una ilustración de Luisito Comunica, este youtuber que ya prácticamente todo el mundo lo conoce con un canal en youtube de más de 13 millones de suscriptores, sin lugar a duda es un youtuber gigante en esta ocasión venimos con esta ilustración la cual vamos a comentar brevemente y espero que sea de su agrado iniciamos con un trazo que ya teníamos hecho anteriormente para no saturar el video y hacerlo lo más corto posible recordemos que adobe illustrator trabaja con muchas capas por lo que va a ser muy importante a la hora de hacer nuestra ilustración estamos haciendo nuestra primera capa de pintura a la cual son trazos bastante burdos, bastante gruesos y bastante torpes esto con la intención de que nos sirvan de referencia para poder detallar en un futuro nuestra imagen de referencia es la que podemos encontrar en la derecha en la cual vamos a estar tomando los colores con ayuda de nuestro gotero esta herramienta es una de las que más vamos a ocupar después del pincel estamos aquí detallando las partes del ojo ya entrando con los detalles prácticamente siempre utilizo el mismo pincel, solo estoy variando las opacidades y el grosor de el mismo si ya vieron mi video anterior donde estoy dibujando a otro youtuber se van a dar cuenta como estoy trabajando con este mismo pincel todo el tiempo, estoy haciendo algunas transparencias para suavizar estos colores y que se vea el difuminado más bonito y más realista estamos utilizando otra capa para dibujar en la parte de arriba estas suavidades, estas transparencias que nos van a quedar de maravilla en un futuro recuerden que este canal es de ustedes y si tienen alguna sugerencia para dibujar en algún futuro algún youtuber de sus favoritos pueden hacernos saber en la caja de comentarios y con mucho gusto vamos a trabajar sobre ello estamos en la parte de arriba de las cejas, particularmente me encanta dibujar cejas porque los detalles pequeños me fascinan y estoy seguro de que le dan una presencia magnífica no estamos detallando ahorita ahí, estamos con los ojos pero es una explicación que quería darles estamos aquí ya con nuestras sombras en la parte de arriba de los ojos, en la parte del párpado que en la imagen no se define muy bien pero que estamos marcándosela con unos tonos más oscuros en la parte de arriba ya en la parte de abajo del párpado inferior estamos colocando unos colores más morados que están haciendo un reflejo de la parte de las cejas y del resto de la piel por eso se ve de ese color colocando mayores suavidades y transparencias en la nariz vamos a hacer que tenga más volumen y que se vea mucho mejor trabajado de esta manera nuestro dibujo va a tener mayor presencia y mayor volumen dándole una sensación de realismo superior en esta serie de videos que vamos a ir publicando semanalmente donde vamos a estar retratando personajes muy famosos de películas o de youtube o de algunas series de televisión también así como personajes de caricaturas de animes que estoy seguro que les van a fascinar cuando ustedes dibujen algo que les recomiendo es siempre empezar con colores muy generales cuando vamos a tratar de pintar esto para que nos sirvan de referencia y posteriormente suavizarlos y detallarlos con la intención de que nuestro dibujo quede mucho mejor cuando vayan a dibujar por supuesto que pueden empezar por los ojos lo cual va a ser una referencia muy importante porque nos van a servir de canon que van a ser reglas o medidas estándar en los rostros que todos van a ser lo mismo conforme vayan agarrando práctica van a ir dándose cuenta que no es tan difícil como parece adobe illustrator es un programa que nos permite diseñar e ilustrar de una manera muy sencilla y muy práctica que con un poco de esfuerzo vamos a hacer acabados muy realistas aquí nos estamos saltando ya para hacer nuestra chaqueta que ya rellenamos con este pincel que es un pincel diferente para rellenarlo con mayor facilidad y que no nos queden partes blancas estas partes que pueden ver muy mal ya estamos iniciando otra vez con el cabello porque casi ya la estamos terminando vamos a hacer detalles del cabello unas líneas muy delgadas con el mismo pincel pero con diferentes tamaños aquí podemos ver como nuestra parte izquierda del cabello ya está casi terminada nos faltan algunos detalles y estamos trabajando con el resto del cabello y sin más así nos ha quedado nuestro dibujo coméntame que te ha parecido en lo personal a mi me ha encantado espero realmente que te haya gustado y si es así compártelo dale me gusta y suscríbete eso me ayudaría muchísimo y no olvides comentarme en la caja de comentarios que te ha parecido algunos detalles, consideraciones comentarios que quieras hacerme, sugerencias que podemos agregarle, quitarle y que más podemos trabajar en este canal que es su canal para ustedes y de ustedes que yo trabajo simplemente para entretenerlos a ustedes y que les traiga cosas buenas y bueno así está nuestro dibujo de este grande youtuber, lo visito como unica y sin más aquí ya tenemos nuestro dibujo terminado espero que realmente les haya gustado y aquí los estamos viendo la próxima semana con un nuevo dibujo de algún personaje famoso nos vemos después, chao bye chau chau